Bueno, en principio yo quiero dar la bienvenida a todas las personas presentes en nombre de la diputada delegada del área de bienestar social de la Diputación de Granada, Olvido de la Rosa, a quien le hubiera gustado estar esta tarde con nosotros, pero no le ha sido posible. Me presentaré, soy Blanca Molina, la directora del Centro Provincial de Drogodependencia, del Servicio Provincial de Drogodependencia, que junto a un gran equipo, como vais a poder ver, hemos organizado este encuentro que hoy nos ocupa. Bueno, en principio, bueno, lo que sí que es importante poner de manifiesto antes de pasar a darle la palabra a la coordinadora de la mesa, pues poner un poco de manifiesto en qué contexto está este encuentro virtual, que bueno, que creemos que es muy necesario abordar desde una perspectiva clínica, pero también divulgativa y sobre todo, bueno, poniendo de manifiesta las características de esa acción que supone la intervención y el tratamiento de las mujeres que presentan problemas de adicciones, sea del tipo que sea. Bueno, en principio también hay que decir que solo a través de la observación, del estudio y del análisis, pues se pueden sacar conclusiones, conclusiones que a su vez van a contribuir no solo a la intervención clínica de mujeres con adicciones, sino también a la prevención de dichas adicciones en su entorno. En este sentido, pues quiero comentaros también que esta actividad se enmarca dentro de nuestra campaña provincial de prevención sobre adicciones 2021, que como muchos ya conoceréis a través de nuestras redes sociales, su lema es y esta también es tu película, tu actúa, ¿no? Y el objetivo de esta campaña es poner en valor el hecho de que las adicciones son un problema de todos, no son problemas individuales y bueno, y todos y cada una de las personas que conforman las distintas comunidades y que forman parte de la sociedad, pues tienen un papel muy importante en este tema, ¿no? Nosotros también y nosotras también como profesionales tenemos nuestro papel y pensamos que abordar este tema y conocer y debatir desde múltiples ópticas y opiniones es también hacer bien nuestro papel, el nuestro como profesionales. Y yo ya no me quiero extender más y ahora os toca a vosotras hacer bien vuestro papel, ¿no? En este caso, yo quiero presentar a la coordinadora de la mesa, Ana Aguirado. Ana Aguirado es trabajadora social del Centro Comarcal de Drogodependencias de Baza. Pertenece a la asociación A2, que es la asociación que tiene concertados los servicios de atención a las drogodependencias con el Ayuntamiento de Baza. Y bueno, tiene una amplia experiencia en el ámbito de las drogodependencias y también como profesora universitaria de la UNAD. Y bueno, yo ya no me voy a extender más, le he cedo la palabra a ella y os doy la bienvenida a todos y bueno, sobre todo veo que está siendo un éxito de participación y bueno, espero que así siga y organizar muchos más eventos de este tipo con vuestra colaboración. Muchísimas gracias a todas y todos. Bueno, pues gracias Blanca. Buenas tardes a los poquitos que habéis incorporado y que ya no he podido saludaros en los últimos minutos. Bienvenida a este webinar que, como bien ha dicho Blanca, ha organizado en la Diputación de Granada. A mí me gustaría empezar dándole las gracias precisamente al Servicio Provincial, a la Diputación y al Servicio Provincial del que formamos parte, aunque no seamos miembros, digamos, a nivel de funcionariado, pero somos parte, nos sentimos parte del Servicio Provincial de Drogodependencias, de A2. Y bueno, darle las gracias precisamente por darnos la oportunidad de este espacio donde intercambiar experiencias y donde poder reflexionar sobre este tema en cuestión, el tratamiento y el abordaje de las adiciones en las mujeres. Como, bueno, ya me ha presentado Blanca, llevo casi tres décadas trabajando en esto de las adiciones y el tema que nos ocupa hoy, lo que es la clínica de las adiciones con perspectiva de género, como se denomina este webinar, es muy importante, ¿no? Y es muy importante porque, aunque parezca muy obvio lo de las intervenciones, los tratamientos, teniendo en cuenta los mandatos de género que están ahí presentes después de tantos años de lucha que llevamos, y aunque a lo largo de estos últimos años, ¿no?, o desde que iniciamos, se inició los servicios y los recursos y los programas para personas con adiciones, es verdad que hemos conseguido muchos avances, ¿no?, y que tanto la administración pública como la iniciativa privada ha ido adaptándose, ¿vale?, y presentando mejoras, se han ido adaptando todos los recursos, todos los servicios, la realidad es que todavía queda mucho por hacer, ¿no?, y no está de más debatir y reflexionar y reciclarnos, sobre todo para que no olvidemos también a nivel personal cómo nos condicionan esos mandatos y cómo luego los trasladamos sin darnos cuenta muchas veces a lo profesional, ¿no?, a la praxis profesional. Nosotros, desde este centro, a mí personalmente y a mis compañeros y a muchos de los que estamos aquí hoy como profesionales, creo que nos preocupa mucho el abordaje de las adiciones de la mujer porque, por un lado, nos encontramos que la presencia, y lo hemos comentado al principio, ¿no?, mientras esperábamos la presencia de las mujeres en los centros de tratamiento, pues sigue siendo escasa. Es verdad que, por lo menos aquí en nuestra zona, en nuestro ámbito de actuación del centro de Baza, en los últimos dos años nos están aumentando bastante el número de… hay más mujeres que se están acercando, ¿no? Y tenemos que pensar qué podemos hacer para darnos a conocer y para acercarnos a esas mujeres que sufren problemas de adicciones y no se atreven a acercarse a ningún recurso, ¿no?, porque nos desconozcan o por otros motivos. También es preocupante, pues, el hecho de que las mujeres que atendemos, aparte de su adición, que ya es razón suficiente, vengan con una carga extra de culpa, ¿de acuerdo?, y que, bueno, estáis siempre presentes en todos los casos, por lo menos en el 98% de los casos que atendemos esa culpa precisamente por no cumplir esos mandatos de género que la sociedad les sigue exigiendo, ¿no? Y, bueno, también me preocupa muchísimo y es preocupante la soledad con la que viven esas adicciones. Desde el punto de vista del trabajo social, que es mi profesión, pues, creo que hay mucha necesidad también de hacer hincapié en crear redes de apoyo y que esas redes de apoyo deben incluir también a otras mujeres, ¿vale? Nosotros lo estamos haciendo así en el centro, quizá últimamente estamos jugando y empezando con ciertas dinámicas y metodologías de que facilite ese establecimiento de redes de apoyo, ¿no? Entonces, bueno, queda mucho por hacer, como he dicho, e intentaremos esta tarde, en este webinar, pues, escuchar a compañeras que llevan también muchos años y mucho tiempo de experiencia, unas más, otras menos, pero experiencia, ¿no? Con personas, con mujeres adictas. Seguro, seguro que tienen mucho que aportarnos cada una de ellas y, bueno, yo solamente os voy a ir presentando para darle boya a cada una. Teníamos, en principio, una hora y media establecidas, ya hemos quedado que se van a hacer las intervenciones de unos 15 minutos y cualquiera de los que estáis ahí que queráis preguntar algo directamente, lo escribí en el chat y, si acaso, al final de las cuatro intervenciones, pues, yo voy recordando esas preguntas a cada una de las ponentes y que nos las vayan contestando, ¿de acuerdo? Solo os pido, creo que tenéis todos los micros cerrados porque no se escucha nada. Si es que alguien quiere preguntar directamente cuando finalicemos las intervenciones, pues, simplemente, que lo refleje en el chat, que yo andaré pendiente, ¿de acuerdo? Y que muchísimas gracias. A mí me enorullece también, ¿no? Ver que este tema todavía remueve y, además, interesa a la gente que estamos ahí porque, si es así, siempre seguro, seguro que la atención y la calidad de la atención irá mejorándola, ¿vale? Pues, vamos a contar, a seguir el programa que seguramente recibiste ya y la primera intervención en concreto, la primera que le vamos a dar palabra es a Pepa Gutiérrez Ortega, Pepa es jefa del Departamento de Gestión y Apoyo a la República de Atención a las Adicciones, forma parte, desde siempre, prácticamente, de la Agencia de Servicios Sociales, que es la que gestiona todos los recursos pertenecientes a la Junta de Andalucía. Así que, bueno, ella nos va a hablar en concreto de cuáles son los recursos residenciales mixtos y específicos que existen para mujeres ahora mismo en Andalucía y os dejo con ella, ¿de acuerdo? Deciros, pues, eso que van a ser ponencias, vamos, las intervenciones sobre unos 15 minutos tenemos y ya está. Le damos la palabra a Pepa para que inicie esta webina, ¿de acuerdo? Bueno, pues, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer, antes que nada, a la Diputación de Granada por hacer posible el encuentro. Yo ya con que hayamos compartido estos 5 o 10 minutos previos ya he aprendido. En segundo lugar, también agradecer que se haya contado con la Agencia y en este caso con mi participación. Yo voy a intentar ser breve, no quiero apurar los 15 minutos porque me parece que las intervenciones de las compañeras que vienen detrás mías son bastante más interesantes porque al final lo que yo voy a exponer un poquito es lo que se puede acceder en el CIPASA. Pero antes de empezar con mi intervención, que yo voy a hablar de los recursos residenciales, hablando de cuáles existen, cuáles son específicos para mujeres, que solamente hay uno en toda Andalucía, que es la comunidad de M. Arcoiris, el resto son o mixtos o de hombres solos. Quería empezar con un texto de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de la ONU que dice que la incorporación de una perspectiva de género es un conjunto de enfoque específico y estratégico así como procesos técnicos e institucionales que se adoptan para alcanzar la igualdad de género. Que es el objetivo general y a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que la perspectiva de género no es más que un medio para conseguir un objetivo que es que seamos iguales hombres y mujeres. A partir de ahí, yo también quiero situar un poco la red. Nuestra red de adiciones es un modelo de atención universal y público que combina la parte sanitaria con la parte social, que es un aspecto interesantísimo. También hay que tener en cuenta que nuestra red está formada por distintas entidades públicas y concertadas que tienen un origen autonómico, local, privado, etc. Esta diversidad en los recursos, yo pienso que enriquece la red en vez de empobrecerla. Porque claro, tenemos prácticamente las raíces asentadas en todos los sitios. Dentro de esta red existe la Agencia de Servicio Social y Dependencia de Andalucía, a la que yo pertenezco, que es un ente instrumental, como bien ha dicho Ana, de la Junta, concretamente de la Consejería de Salud y Familia y de la Consejería de Igualdad Política Social y Conciliación. Y dentro de esta agencia se sitúa el área de drogodependencia y dentro de esta área una jefatura y dentro de la jefatura un departamento que ya Ana ha dicho el nombre, pero que coloquialmente todo el mundo conocemos como la gestión de lista de espera, que en definitiva es eso. Bien, yo quiero que tengamos una cosa clara para... Yo voy a ir explicando los recursos, pero que los tengamos en mente. Los datos... Yo no he traído muchos datos, yo he traído tres o cuatro pinceladas. Pero que tengamos claro, los datos que yo traigo son del año 2020. Aunque fue un año... O ha sido un año un poco raro, pero coincide más o menos con los porcentajes de otros años. El porcentaje de admisión y readmisión a tratamiento de hombres ha sido de un 80,7% y el de mujeres de un 19,3%. Es decir, estamos hablando 80-20. Y ya se ha aumentado, ¿eh? Se ha aumentado porque hace unos cinco o seis años estábamos en un 11 o 12% de atención a las mujeres. Bueno, vamos a repasar un poquito los recursos. Yo creo que casi todo el mundo los conoce, pero no viene mal. Tenemos las unidades de desintoxicación hospitalaria. Las unidades de desintoxicación hospitalaria son unidades que están integradas dentro de hospitales en las que se atienden a las personas con problemas de adicciones cuya desintoxicación no se puede hacer ambulatoriamente, bien porque tienen una patología orgánica o psiquiátrica grave o porque no hay recursos sociales o familiares que posibiliten esta desintoxicación. Existen tres, afortunadamente. Hoy están abiertas las tres. Una en Algeciras, otra en Sevilla y otra en Granada. Y se cuenta con 17 plazas en total. Una vez que la persona termina la desintoxicación hospitalaria, puede regresar al centro de tratamiento ambulatorio, continuar con el tratamiento por esta vía o pasar a otros recursos de residencia, como puede ser una comunidad o una vivienda de apoyo al tratamiento. Tengo que decir que todas las derivaciones a estos recursos residenciales se producen a partir de los centros de tratamiento ambulatorio mediante protocolos de derivación. A continuación, o como otro eslabón, tenemos las viviendas de apoyo al tratamiento, que son recursos de alojamiento y convivencia en los que fundamentalmente lo que se hace es trabajar con estas personas con problemas de adicciones en unos hábitos mínimos de conducta, de tratamiento supervisado, bien en la mayoría de los casos para pasar a comunidad terapéutica. Las viviendas de apoyo al tratamiento yo creo que es un gran acierto. Nos apoyan mucho, las coordinaciones van estupendamente y yo creo que es un recurso muy socorrido, sobre todo para un perfil determinado de personas. Tenemos tres, una en Granada, otra en Sevilla y otra en Huelva. De estas tres, solamente una es mixta. Las otras dos atienden a hombres exclusivamente y existen 16 plazos. Hay otro recurso que son las viviendas de apoyo a enfermos de SIDA, que es un recurso de larga estancia porque son personas que ya padecen una enfermedad UVH, un SIDA avanzado, y que por lo tanto su estancia va a ser muy larga. Existen tres, las tres están en Cádiz, en la provincia de Cádiz. Dos son mixtas, una solamente trata a hombres, y están en Jerez, La Línea y Chiclana. El total de plazas son 31, pero claro, hay la, como si dijéramos, la movilidad de plazas es muy escasa por lo que antes he dicho, porque prácticamente no hay renovación, porque se quedan durante mucho tiempo. Luego tenemos la vivienda de apoyo a la reinserción, que históricamente o cuando empezamos era cuando decíamos es el último escalón antes de llegar a la normalización. Su función fundamental es efectivamente eso, la incorporación social, no laboral, sino social. Son unidades de alojamiento y de convivencia que están en viviendas o en barrios normalizados, en donde se intenta que la mayoría de estas personas que llegan a estas viviendas de apoyo a la reinserción ya han pasado por comunidad. En Andalucía existen 11 viviendas de apoyo a la reinserción, de las cuales cinco son mixtas, ninguna es específica de mujer. Existen dos en Cádiz, una en Córdoba, una en Granada, dos en Huelva, tres en Málaga, una en Almería y una en Sevilla, con un total de 85 plazas. Yo sé que estoy hablando de plazas en general y nunca especifico ni de hombres ni de mujeres y yo creo que, porque siempre me pasa y además cuando me piden algún informe o lo que sea me dicen pero ¿cuántas son para mujeres y cuántas son para hombres? Verá, gracias, gracias al apoyo de los recursos residenciales y a su flexibilidad y adaptación a las nuevas circunstancias no existen plazas específicas de mujeres ni específicas de hombres tampoco sino lo que ocurre es que dependiendo cómo vayan las listas de espera cuando vemos que se alargan demasiado lo que hacemos es empezar a ingresar mujeres cuando vemos que las listas de espera o a la inversa, cuando vemos que las mujeres están esperando menos que los hombres empezamos a tirar de los hombres y entonces los recursos flexibilizan los que son mixtos hay muchas veces que dejan de ser mixtos para ser de mujeres solos o de hombres solos pero dependiendo de las listas de espera y ya por último dejo a las comunidades terapéuticas que son, voy a decir la reina pero a mí la palabra reina no me gusta son las protagonistas, creo yo de la intervención y de la atención las comunidades son los recursos que más se han transformado desde los inicios desde mi propia experiencia que yo comencé como médica de comunidad terapéutica donde lo primerito, lo primerito que le decíamos a los pacientes y hablo en masculino porque yo trabajaba con hombres era quítate los anillos, las pulseritas dándole una importancia a una serie de cosas que hoy nos damos cuenta que no la tienen hasta llegar a una flexibilidad que no la podéis imaginar y que yo creo que en la pandemia los recursos han demostrado un amoldamiento a todas las situaciones que han pasado desde el confinamiento que imaginaros lo que es un confinamiento dentro de una comunidad que no es en tu casa con tu pareja o con tu familia hasta que tú hasta que a ti te ha pillado fuera que luego tienes que regresar bueno, en definitiva las comunidades terapéuticas saber lo que son son centros en los que se hace un tratamiento integral a las personas con problemas de drogadicción o de adicciones existen 23 comunidades en la comunidad en la comunidad andaluza de estas 23 12 son mixtas 10 específicas para hombres y solamente existe una específica para mujeres que es la lo vuelvo a repetir que es M. Arcoiris de estas 23 comunidades 8 son públicas 6 que gestiona la agencia directamente y 2 que gestionan las delegaciones provinciales en este caso las de López de Buenos Aires que son exclusivas de hombres y 15 comunidades que son concertadas el total de plazas que hay ahora mismo es 447 a mí me gustaría hacer un par de puntualizaciones con respecto a esto y termino creo que voy bien de tiempo ¿no? sí, ¿no? más bien, venga existen dos programas que aunque yo pueda tener mi diferencia o mis opiniones que a mí me parece muy muy importante que se hayan instaurado que es el programa de embarazadas que se que se aplica en las comunidades de Almonte y Mijas son las únicas que aceptan este tipo de casos aunque en Arcoiris yo no sé la situación estaba entonces pero también hemos tenido casos en Arcoiris de mujeres que dentro de la comunidad han quedado embarazadas y entonces pues hay que atenderla pero me explico con programas específicos y el otro programa que es el de mujeres madres mejor dicho con hijos o hijas a cargo que que a mí me crea mucha mucho problema en el sentido porque en el sentido de que estamos hablando de menores menores pequeñitos menores de tres años que van a convivir durante un periodo de tiempo determinado dentro de una comunidad terapéutica que no es el lugar más adecuado pero por otra parte también podemos entender que si no damos esa respuesta podríamos dejar fuera a muchas mujeres en fin simplemente era hacer una reflexión sobre esos dos dos programas luego voy a dar un repasito para que sepáis dónde están situadas yo estoy hablando de dónde están situados los recursos porque me parece que Andalucía es tan grandísima que esa repartición de recursos geográficamente es interesante y para que también os deis cuenta como hay determinadas zonas que están mejor dotadas que otras en Almería por ejemplo hay dos comunidades una de ellas mixta en Cádiz hay cinco comunidades dos mixtas en Córdoba hay tres comunidades una mixta una de hombres y otra de mujeres en Granada hay dos una es mixta en Huelva hay tres de las tres comunidades que hay dos son mixtas en Jaén solo hay una comunidad de hombres en Málaga hay cuatro comunidades tres de las cuales son mixtas en Sevilla hay tres comunidades de las cuales dos son mixtas y ya ya termino si quería presentar como una especie de foto estática de de cuál es el perfil de los del hombre medio y la mujer media que hemos atendido durante el año 2020 las comunidades terapéuticas en todas el hombre es una persona bueno un hombre mayor de 45 años cuya dependencia fundamental es a la cocaína en un 37% seguido muy cercano de la heroína cocaína con un 33% parado habiendo trabajado antes casi un 65% el 30% tienen pendiente algo judicial y presentan algún trastorno psiquiátrico el 23% la mujer la mujer que hemos atendido en el año 2020 es más joven que el hombre es una mujer que oscila entre los 31 y 40 años cuya dependencia fundamental ojo el 40% es dependencia a alcohol seguido por la cocaína en un 30% parada habiendo trabajado antes pero bajando al 50% tiene pendiente judicial un 18% mucho menos que el hombre pero presenta una patología psiquiátrica en un 34% es decir una de cada tres al menos yo iba a hacer una reflexión sobre el tipo de alta voy a hacer la reflexión no voy a dar datos las altas terapéuticas o de cumplimiento parcial de objetivos son 3-4 puntos más bajas en las mujeres que en los hombres y las altas disciplinarias son más altas en las mujeres tres o cuatro puntos que en los hombres simplemente en comunidad terapéutica simplemente para que nos sirva de reflexión y ahora para ya terminar yo quería hacer un comentario que me lo vaya a permitir que es que las comunidades está más que demostrado que es un espacio privilegiado para trabajar con las personas con problemas de adicciones la igualdad de género para trabajar tanto con hombres como con mujeres pero para ello es fundamental y prioritario la formación de las profesionales y los profesionales que trabajan en dicho recurso y que trabajamos en el resto de los recursos y que trabajamos en la red con perspectiva de género voy a lanzar una pregunta y os voy a dar la respuesta simplemente para que la pensemos entre todas y todos cómo se aplica la perspectiva de género en un proyecto en un recurso para aplicar la perspectiva de género es necesario reconocer expresamente que existe una desigualdad entre hombres y mujeres muchas gracias muchas gracias Peppa muchísimas gracias por tu intervención ves como has necesitado todo el tiempo dice ocho minutos termino genial está muy bien gracias por recordarnos estamos familiarizados con los recursos los que trabajamos directamente pero bueno hay muchas personas y aún así nos gusta nos viene bien también recordar y tener una visión más global ahora mismo bueno vamos a dar paso a la siguiente intervención no hay preguntas ahora mismo para ti Peppa pero bueno ya lo voy teniendo en cuenta para el final muchísimas gracias y la pregunta que has lanzado seguramente de pie alguna reflexión muchísimas gracias pues la siguiente intervención va a correr a cargo de Manoli Rivera Martín Manoli es psicóloga sanitaria del servicio provincial de drogodependencia de Granada y adiciones drogodependencia de adiciones de Granada y bueno trabaja o ya desarrolla sus funciones como psicóloga en el centro provincial de drogodependencia que depende de la diputación provincial la que organiza esta webinar ella no va a hablar bueno va a su intervención va a versar sobre las consideraciones de género en el tratamiento ambulatorio y ya le vamos a dar le vamos a dar paso ¿vale? Hola bueno la verdad que era gracias bueno buenas tardes la verdad que es muy grato ver el interés que te cita este tema o sea que muchas gracias por estar aquí os voy a compartir pantalla para poner alguna diapositiva de acuerdo de acuerdo estoy compartiendo pantalla ¿verdad? bueno en primer lugar me gustaría hacer bueno pues la pregunta de ¿por qué es necesaria la perspectiva de género en el tratamiento de las personas con problemas de adicción? bueno yo creo que conviene aclarar creo que es obvio pero bueno pues de acaso que la palabra género no es sinónimo de mujer muchas veces cuando hablamos de género decimos bueno esto es que esto es muy igual de mujeres ¿no? bueno creo que es interesante decir eso ¿no? que el género se refiere tanto al hombre como a las mujeres como yo diría también que no no olvidemos a las personas que tienen diversas expresiones de género otras identidades de género ¿vale? avanzar este enfoque en el tratamiento de las adicciones pues lo que supone es precisamente eso corregir el error que seguir considerando a las personas con problemas de adicción como si fuesen un todo homogéneo ¿no? y por tanto pues tuviesen las mismas necesidades y los mismos condiciones cuando en realidad esto no es así ¿no? pero bueno hoy sí que vamos a hablar hoy sí que estamos hablando de mujeres o por lo menos yo voy a enfocarlo todo desde la perspectiva de las mujeres desde la mirada de las mujeres ¿y por qué? ¿por qué tenemos que hacer esto? bueno tenemos que hacer esto porque es una realidad que en la mayoría de los ámbitos sociales pues existe una visión antrocentrista ¿vale? y el campo de las adicciones no escapa a esto siempre que hablamos de personas de los pendientes de personas con adicción ya lo hemos hablado antes de empezar también siempre lo hacemos desde una mirada masculina desde una perspectiva masculina y esto que conlleva esto conlleva si lo hacemos desde una mirada masculina pues conlleva la invisibilización de las mujeres y por tanto de sus problemas entonces es necesaria la perspectiva de género es necesaria porque hay que detectar esas simetrías esas desigualdades ser conscientes de ellas pues para corregirlas y para que nuestras intervenciones sean más eficaces y sean mejores podamos ir a la diana de los problemas por último en este punto solamente me gustaría aclarar que no debemos decaer en el error de porque hablemos de mujeres considerar a todas las mujeres a todas las mujeres con problemas de adicción como si fuesen un colectivo con necesidades especiales con necesidades vulnerabilidades o bueno haya que tener de una manera como más protegida no sencillamente lo que se trata es de tener en cuenta lo que he dicho antes que tienen necesidades que tienen condicionantes muchas veces y ya lo hemos mencionado bueno pues porque existen mandatos de género que dan lugar a estas desigualdades y hay que corregirlas ¿Tienen las mujeres más dificultades para acceder a los tratamientos al tratamiento ambulatorio? Bueno yo si me hicieran esa pregunta pues seguramente diría no yo trabajo en un recurso que es público que es gratinito donde cualquier persona no sé ni no sé que necesitan una derivación especial cualquier persona puede levantar el teléfono y va a ser atendida en igualdad de condiciones o sea que al principio podríamos decir no existe ninguna barrera ¿vale? una mujer puede venir con la misma igualdad con la que puede acudir un hombre o cualquier persona ¿vale? pero yo a lo que quiero referirme aquí es a una serie de barreras invisibles que sí que creo que hacen que las mujeres dilaten el acceso al tratamiento esto es que su problema esté presente durante mucho más tiempo antes de llegar a demandar tratamiento bueno ¿por qué? porque ese problema probablemente permanece oculto más tiempo ¿y por qué permanece oculto? pues bueno podemos hacer varias lecturas el aislamiento es algo que ya hemos mencionado antes ¿no? el aislamiento la soledad la falta de apoyo familiar la falta de apoyo social pues pueden ser algunas de las causas ¿no? que hacen que bueno que a veces el motivo lo que motiva el tratamiento en muchas ocasiones son pues no sé caídas en el caso de mujeres con problemas de alcohol ingresos hospitalarios bueno problemas familiares que hacen que todo el sistema familiar se tambalee y entonces salta el problema ¿no? y en muchos casos también pues requerimientos de servicios de atención a menores de equipos de tratamiento familiar o porque se de que salgan menores que están en yo diría como resumen que en muchas ocasiones las mujeres llegan a tratamiento cuando no les quedan otra barrera para el reconocimiento del problema de las propias mujeres y la búsqueda de ayuda es un acentuado sentimiento de culpa de vergüenza de fracaso personal no solo personal sino de fracaso familiar y social ¿vale? esto yo creo que es algo que bueno las personas que trabajamos en este campo conocemos a mí hay una cosa que os quería comentar de mi una apreciación en mi trabajo personal y es el lenguaje no verbal y la postura de muchas mujeres a la primera cita de tratamiento ¿no? esa postura en mi vida en la que minimizan el problema minimizan su sufrimiento ¿por qué no decirlo? la persona que acompaña bueno pues en muchas más ocasiones nos encontramos que tiene una actitud más castigadora que es de apoyo real ¿no? ya sea la pareja el padre el hijo ¿no? entonces esto es muy significativo y hay una cosa también que es una apreciación mía y pues bueno podemos debatirla es que esta vergüenza este sentimiento de culpa hay dos aspectos que lo aborizan uno si la sustancia que consume es el alcohol y otra a mayor edad de la mujer ¿vale? bueno aquí lógicamente también están presentes bueno los condicionantes de género ¿vale? está claro que hay una mayor estigmatización y una mayor generalización de las mujeres que consumen por el resto de la población ¿vale? funciona el miedo también funciona el miedo las consecuencias consecuencias legales bueno verdaderamente a veces se temen que pueda haber una retirada de menores y bueno yo creo que el caso de las mujeres con hijos no es equiparable al caso de los hombres con hijos con respecto a ese riesgo ¿no? seguramente porque si un hombre con hijos tiene problemas de adicción tiene que hacer un tratamiento y demás pues la mayoría de las mujeres va a quedar a cargo de la madre ¿vale? otro factor que puede contribuir negativamente al acceso al tratamiento es que la mujer piense que si hace un tratamiento esto va a interferir en sus labores de cuidado ¿vale? en el cuidado de su familia de muchas veces de personas que están a su cargo y claro esto dificulta no hablemos ya cuando cuando a lo mejor el tratamiento de elección o lo que nosotros le indicamos que sería lo deseable es tener que ser una comunidad catéutica ¿no? en esos casos la mayoría de las veces lo primero que nos encontramos es la negativa la resistencia ¿no? a decir yo no puedo yo no puedo ir a sentarme durante seis meses ¿no? dejar bueno pues eso dejar mi casa desatendida con las responsabilidades que supuestamente me han tocado ¿no? por el hecho de ser mujer todos los problemas psicológicos conviven con los problemas de adicción olvidemos la patología dual no voy a hablar de patología dual ¿vale? hablo de otros problemas psicológicos que casi invariablemente conviven ¿no? con el problema de los problemas de adicción que presentan muchas mujeres sintomatología depresiva y que ya luego hacer ya una categoría diagnóstica ¿no? sintomatología de ansiedad y por tanto más automedicación y también muchas veces más medicalización es decir tienen más más medicamentos más fármacos prescritos ¿vale? más hipofármacos prescritos ansiolíticos antidepressivos más rasgos de dependencia emocional un acusado de sentimiento de soledad esto es algo como muy característico ¿no? de falta de apoyo de sentirse bueno pues de sentirse sola de sentirse sin sin alguien en quien poder apoyar no solamente su problema de adicción sino otros problemas daño grave en autocomplejo autoestima y autoeficacia personal bueno cualquiera que trabaje con esto que creo que somos todas las que estamos aquí sabemos que el autocomplejo la autoestima y la autoeficacia son aspectos que están muy dañados de las personas que tienen problemas de adicción pero por eso he querido resaltar daño grave ¿vale? porque yo creo que en el caso de las mujeres o al menos desde mi punto de vista ¿no? y mi apreciación estos daños son digamos como más acusados con mayor frecuencia exigen comportamientos pasivos inhibidos en detrimento de comportamientos asertivos incluso de otros comportamientos agresivos que a lo mejor pueden ser más característicos de los hombres problemas laborales más problemas laborales y por tanto una falta de independencia económica y más problemas económicos ¿qué pasiones de riesgo están asociadas con mayor frecuencia al inicio y al mantenimiento del consumo? bueno cuando hacemos nuestra historia adictiva ¿no? cuando empezamos a preguntarle a una persona hay un dato que bueno que es bastante terrible bajo mi punto de vista y es que en un gran porcentaje de los casos encontramos que han sido son víctimas de algún tipo de violencia sexual violencia física o violencia sexual y que este hecho bueno pues tiene una relación a veces directa con el inicio del consumo y de continuación del mundo otros acontecimientos también vitales y traumáticos como puede ser abandono o pérdidas relevantes el trato en la infancia aborto problemas de estabilidad ¿vale? en matrimonio y emparejamiento embarazo a la temprana también creo que es algo que pueden estar presentes en el inicio de los problemas de adhesión de la mujer situaciones de sobrecarga por cuidado doble o triple y por nada esto es algo que bueno que me parece muy característico y además es algo sobre lo que creo que podemos hacer mucho ¿vale? así como en otras cosas del pasado y demás es difícil modificarlas yo creo que aquí precisamente tener una perspectiva de género y potenciar mucho más el tema de que no haya simetría no haya igualdades puede mejorar muchísimo este problema ¿no? estas situaciones es bastante frecuente ¿no? no solamente las personas las mujeres que trabajan fuera sino hay muchísimas mujeres que trabajan en casa está claro que a nivel social el cuidado de las personas grandes dependientes o dependientes que necesariamente recae en todas las mujeres ¿no? y bueno por último he resaltado ahí que a veces también es frecuente que en el inicio nos encontremos con que han sido pareja de otras personas que tenían problemas de género y bueno vamos a pasar ya a la más trabajadora que son las ideas para el tratamiento ¿no? y bueno yo con esto no pretendo nada solamente pretendo compartir lo que por lo que creo que a mí me funciona lo que creo que es necesario hacer y bueno y espero que esta que esta esto se viene ¿no? esta idea sea un largo etcétera ¿no? a partir de encuentros como este ¿qué ideas propongo? bueno pues evitar actitudes necesitas antes lo hemos comenzado también tenemos que tener mucho cuidado porque a veces sin querer bueno pues todos tenemos tenemos una educación está claro lo que hemos dicho hay una visión androcentrista que bueno que hay una serie de mandatos de género pues que a veces sin darnos cuenta estamos perpetuando especialmente puesto ahí he querido incluir mucho cuidado con el sexismo benevolente porque a veces podemos tener la impresión de que no somos sexistas de que tratamos las cosas bien ¿no? pero ese sexismo benevolente en el que a veces damos una como una super protección como que vemos a la mujer en una escala inferior un paternalismo pues nos puede estar llegando precisamente a prorrogar esa actitud esa actitud de sexista y esos mandatos de género desculpabilizar yo creo que esto es fundamental ¿no? trabajar la culpa del fin de la presunidad la responsabilidad ¿no? está claro que toda la persona que tiene un problema de adicción su comportamiento tiene una serie de consecuencias que tiene que asumir porque es terapéutico que la asuma pero ojo trabajar el tema de la culpa es fundamental y olvidar la responsabilidad y las consecuencias derivadas del consumo de la autofunidad bueno ayudarle a identificar si está sufriendo violencia de de género sobre todo las violencias psicológicas que a veces bueno pues no no se detectan ¿no? es decir no son conscientes de que están ahí yo creo que nuestros recursos debemos de estar atentos a todo este tipo de a todo este tipo de protección en este caso bueno para hacer derivaciones ¿no? para hacer derivaciones de la mujer donde consideremos es profundo ¿no? y hasta abordarlas también ¿no? desde nuestro trabajo posibilitar recursos donde sus necesidades queden atendidas durante el tratamiento lo que hemos dicho antes es decir ayudarle a movilizar ¿no? nosotros no tenemos por lo menos nivel ambulatorio si una persona tiene que ingresar no 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 podemos directamente ofrecerle una alternativa pero sí que podemos coordinarnos a lo mejor con servicios sociales sí que podemos coordinarnos podemos intentar buscar dentro de su propia familia ¿no? quién puede quedarse a cargo de las personas de los hijos o de una persona por ejemplo dependiente que está a su cargo ¿vale? bueno en este sentido también es desibilizar la atención en horario y en medio dentro de nuestras posibilidades bueno aquí la pandemia no ha abierto yo creo al menos para mí otra que yo usaba poco y es la asistencia telemática ¿no? yo ahora tengo algunas personas y algunos casos que precisamente por el tema de tener personas a su cargo no pueden moverse de casa y bueno esas llamadas verdaderamente luego que te vuelves son muy agrásticas y son son muy muy gratificantes ¿vale? y es muy necesarias ¿no? al menos es lo que te voy a dar tener en cuenta la diversidad del género hablamos de hombres y de mujeres pero yo creo que no debemos de olvidarnos que es muy importante que tengamos en cuenta que hay otras expresiones de género y que no podemos dejar fuera en este sentido es importante hacer un ejercicio de lenguaje tener un lenguaje inclusivo que nuestros programas lleguen a todo el mundo y que todas las personas tengan la sensación la publicidad sabe mucho de esto y cuando nos publicitan algo saben a quién se dirigen a quién dirigimos nuestros programas a quién dirigimos en prevención a quién le estamos hablando yo necesito sentirme nombrada para saber que yo también puedo estar ahí yo creo que algo a lo que se le da poca importancia aparte de que creo que es una obligación que es una obligación que tenemos validarlas como personas en sus distintas aspectos es muy importante validarla y ayudar a que se la miguen el hecho de que sean personas que tengan un problema de edición muchas veces bueno pues lo nubla todo y a lo mejor son excelentes madres son excelentes parejas excelentes profesionales y hay una especie de castigo hacia esto y no se les reconoce no se les reconoce todas estas facetas suyas es muy importante a veces yo por ejemplo en el caso de mujeres que han sido víctimas de violencia y cuando tú haces la biografía de esas personas y ves lo que han soportado a mí me parecen verdaderamente supervivientes y también tienen una eficacia bajísima no se sienten capaces yo no sé en sus circunstancias o no he sido capaz de conseguir un niño bueno potenciar el empoderamiento de su propio proceso terapéutico porque no sé a veces si no andamos despiertos nos vamos cuenta de que el familiar o las personas que hay al lado tratan como de darle muchas veces mucho pues vale te vamos a ayudar pero tú lo que tienes que hacer no vamos a ver un proceso terapéutico es un proceso suyo ¿vale? muchas de ellas tienen parejas con problemas también de adicción o con problemas de dependencia que tampoco ayudan a su proceso o su propio proceso de rehabilitación porque no les apoyan o no les ayudan a poner en práctica el control estimular que nosotros les proponemos ¿no? y como también decía Manoli pues más posibles problemas de alcohol abuso de medicamentos en este sentido nosotros lo que como os decía lo que observamos es prácticamente igual a la hora de iniciarse para los adictos es el familiar el que suele llamar que frecuentemente es una mujer y para las adictas suele llamar ellas mismas llaman menos y si llaman a veces se quedan en eso no suelen a lo mejor iniciar el tratamiento por lo que vemos porque tienen otras demandas o cuidados a terceros o por la escasa conciliación o porque tienen que responder a tareas del hogar no solo por falta de compromiso o motivación y esa falta de apoyo familiar ¿vale? o bien porque dependen económicamente de la pareja o bien porque no por no desatender esos cuidados a otras personas o como os decía por tener parejas que también tienen una dependencia y que no las apoya o que no las acompaña y que no quieren vivir esto o seguir viviéndolo viviéndolo solas una vez en el tratamiento nosotros observamos esa doble penalización moral que os decía que os decía antes pedir apoyo a los demás contar el problema contar con esa red de apoyo que tú comentabas antes limitar el contacto con aquellas personas que también juegan a su alrededor y que tienen dependencia son menos conscientes de la enfermedad como decíamos normalmente las mujeres vienen con otro PAC a nivel psicológico y otros problemas a los que suelen darle más prioridad entonces muchas veces pasan por atención primaria y prefieren quedarse por así decirlo con la etiqueta de tengo depresión o tengo ansiedad pero ya no indago de dónde viene o qué estrategias estoy utilizando inadecuadas para gestionar ese problema y se quedan digamos como con esa etiqueta solo tengo depresión o tengo ansiedad porque me costaría reconocer un poco más el que tengo una adicción entonces una de las intervenciones que para mí creo que son muy importantes es que esa formación a los sanitarios de atención primaria se les pueda ofertar es decir en el momento en el que nos entre en casos de mujeres con problemas psicosomáticos con depresión con problemas de sueño que se indaga un poco más en cuáles pueden ser las causas de esa sintomatología porque eso nos facilitaría mucho el que ya desde esa primera puerta de entrada ellas puedan también reconocer que mi problema no es únicamente emocional sino que eso también pues me está llevando a hacer uso de unas estrategias que no me están facilitando el salir de ese problema entonces quizá una escala de evaluación rápida o de detección para esta primera puerta de entrada sería interesante también como vemos pues acuden con menos regularidad terapia por el cuidado de otros por lo que incluso nosotros dentro de la asociación hasta nos habíamos planteado el establecer un servicio de guardería para poder apoyar y ayudar a que puedan dejar a sus niños cuando están haciendo su rehabilitación y su tratamiento facilitarlo de esa manera ese menor apoyo social que os comentaba y lo que os decía también los familiares hombres que acompañan a la mujer adicta tienen unas actitudes muy diferentes a las mujeres que acompañan a los adictos y aparte ahora que estamos viendo muchas más mamás que acompañan a sus hijos adictos porque cada vez son más los chicos jóvenes que desarrollan una adicción al juego pues también vemos incluso ese mandato de género en ellas porque tienden mucho a la sobreprotección tienden mucho a desvincularse ellas mismas de su propia vida de como decía de su autocuidado de pensar en ellas y sobreatienden tanto y sobreprotegen tanto que incluso dificultan la propia rehabilitación de su hijo entonces bueno eso son un poco las cosas que observamos voy a ir corriendo aparte de las mamás que sobreatienden también las parejas de los adictos que suelen generar pues esas relaciones de codependencia y ahí bueno considero que ese mandato también está instaurado al final yo soy la que me tengo que encargar de que el otro esté bien de ayudar al otro y me olvido de mí entonces en esa codependencia a nivel familiar también trabajamos mucho ¿vale? pues para que efectivamente ellas pues se encuentren se cuiden piensen por sí mismas y se responsabilicen hasta donde les corresponde ¿cómo lo trabajamos nosotros? pues bueno es cierto que que estamos intentando conseguir monitoras para que sean las que también modelen los grupos de los grupos de autoayuda iniciar reuniones de manera más temporal solamente de mujeres para que ahí puedan sentirse un poco más libres o con un espacio en el que poder hablar de quizá esos factores de riesgos que sí son diferenciales ¿no? pues problemas con la alimentación la sexualidad la imagen corporal maltrato aunque ahí también incluimos mucho a los hombres ¿no? es decir el que ellos también sepan reconocer pues lo que es la violencia formas de maltrato que a veces por bueno también lo ejercen el lenguaje inclusivo es cierto que también lo utilizamos y lo llevamos y lo llevamos a la práctica todos los los que trabajamos aquí tanto monitores como los técnicos la formación en perspectiva de género creo que es esencial en en todos nosotros tratamos de dar esa visibilidad femenina mediante campañas de sensibilización donde aparezca ¿no? la figura de la mujer y sienta que también se la nombra ¿no? como habíamos dicho pues para que conozca que hay un sitio donde también se le puede prestar ayuda a su problema y bueno lo que os decía antes es decir el intentar buscar o diseñar estrategias motivacionales para que empiecen a acudir a tratamiento creo que sería algo muy muy importante por lo menos que esa puerta de entrada sí que la vean como algo fácil ¿no? como decía Manoli barreras no hay pero esas barreras invisibles pues creo que sí que somos nosotros los responsables de ir un poco derribando las pues bueno y de alguna manera pues dotándonos cada uno pues y dándonos información de cómo hacerlo mejor no sé si me dejo algo porque he ido súper rápido y creo que me pasa de tiempo pero bueno otra de las cosas es lo de la red de apoyo nosotros también intentamos fomentar muchas actividades para que para que las mujeres también encuentren su sitio y de alguna manera se dediquen otro otro tiempo distinto al de cuidar o al de estar a cargo de otras personas ¿no? y empiecen a establecer conexiones no dependientes con con otros y bueno y creo que nada más en las entrevistas también hacemos hincapié en estos factores de riesgo más específicos en mujeres pero sí es cierto que a nivel grupal con los grupos mixtos a nosotros nos está funcionando bien ellas se sienten identificadas y con este lenguaje inclusivo y con la formación a nuestros monitores y a nuestros técnicos de perspectiva de género nos está sirviendo bastante para que para que se adhieran bien al tratamiento una vez llegan y creo que me he pasado pero bueno te has pasado bueno un pelín gracias a ti Cristela muchísimas gracias y hay por ahí alguna preguntilla también que luego te haremos ¿vale? y gracias por tu intervención porque bueno concretamente también prácticamente habéis coincidido mucho con Manoli lo que es el tratamiento pero también tiene la especificidad ¿no? de las mujeres con la o si te parece a la última intervención en este caso bueno hablamos de Lola Jiménez Domínguez psicóloga sanitaria también especialista en adiciones y directora de la comunidad terapéutica que nos ha comentado antes Pepa específica de mujeres con problemas de adición y que perteneciente a se llama La Muela y que pertenece y que gestiona y que lleva la fundación EMET Arcoiris ¿vale? pues Lola tiene la palabra un placer estar esta tarde con vosotros y vosotras y lo primero agradecer a la Diputación de Granada la creación de este tipo de plataformas que nos ayudan a hablar de una realidad que tendemos a invisibilizar y que con ellos nos ayuda a avanzar hacia una sociedad mucho más igualitaria y por supuesto también agradecer la invitación y tenernos en cuenta a la Fundación de Metarcoiris y en concreto a la comunidad terapéutica es un regalo es una emoción que haya tanta participación y un regalo poder transmitiros pues eso es el objetivo de mi intervención es transmitiros cómo se trabaja cómo trabajamos desde una comunidad terapéutica específica de mujeres con problemas de adicción en su mayoría siendo también víctimas de violencia de género y en su gran mayoría también sufridoras de patología dual es decir una triple vulnerabilidad y estigmatización con ello pues visibilizar la importancia de la perspectiva de género dentro del tratamiento de estas mujeres para que esto sea lo más eficaz posible iba a utilizar un powerpoint pero me resulta que las intervenciones de mis compañeras han sido espectaculares y no me quiero repetir quiero centrarme en el trabajo que realizamos en la comunidad terapéutica y en la práctica ¿vale? voy a contextualizar un poquito la fundación de Metascoiris llevamos casi 40 años en funcionamiento 39 años desde el 83 que empezamos a trabajar con la problemática de la heroína en 1987 se crea la primera comunidad terapéutica mixta y es con esta experiencia con la que nos damos cuenta de las diferencias en cuanto al tratamiento en problemas de adicción de hombres y mujeres y es en 1990 cuando se crea la primera comunidad específica de mujeres con problemas de adicción en Andalucía y aún el único centro específico con el que contamos dentro de la comunidad autónoma desde entonces se han atendido a más de 4.500 usuarios desde todos nuestros centros el 29% de estos usuarios son mujeres el 80% de las mujeres más del 80% de las mujeres con las que trabajamos han sufrido maltrato físico psíquico o algún tipo de abuso y más del 40% muchas más del 40% presentan una patología dual siendo los trastornos más relevantes el trastorno de alimentación el trastorno del estado de ánimo y el trastorno de personalidad entre ellos destacaría el trastorno de personalidad límite este recurso se crea para dar respuesta a las especificidades de la mujer como ya han dicho mis compañeras han mencionado muchas de ellas y recalcamos la importancia del trabajo en violencia de género en dependencia emocional y en patología dual tres pilares que dentro del tratamiento con mujeres son primordiales tener en cuenta desde todas las áreas de intervención dentro de la comunidad terapéutica trabajamos con una intervención integral centrada con un enfoque biopsicosocial y familiar incluyendo a las familias dentro del tratamiento así como con perspectiva de género contamos con profesionales en continua evolución y crecimiento y reciclaje en perspectiva de género puesto que aún nos queda mucho que avanzar como personas y como profesionales en este asunto es primordial por lo menos mencionaros los valores con los que trabajamos dentro de una comunidad terapéutica puesto que tiene mucho que ver con el establecimiento de un buen vínculo terapéutico con la mujer mencionaros la confidencialidad la seguridad y la protección el respeto la responsabilidad la justicia la tolerancia la solidaridad la excelencia y la dignidad quería mencionaros dentro de la comunidad terapéutica tenemos un programa se llama el programa NARA viene del griego significa mujer feliz vivá y con mucha energía este programa NARA surge de la colaboración entre el Instituto Andaluz de la Mujer y la Fundación de Metarcoilus puesto que detectamos necesidades que estaban sin cubrir y mujeres vulneradas a las que no se les estaba dando respuesta ¿a quién atendemos dentro del programa NARA? pues mira atendemos a mujeres que son víctimas de violencia de género y tienen medidas de protección vigentes y consumo de tóxicos activos ¿qué pasa con estas mujeres? pues que no pueden estar en una casa de acogida ¿vale? entonces damos respuesta a ellas y también pueden estar acompañadas de su hijo siendo estos menores de 10 años previa entrevista social y analíticamente mérito mencionaron el equipo interdisciplinar que compone la comunidad terapéutica médicos trabajadores sociales equipo psicológico equipo educativo monitores sociales maestros y algún personal voluntario que colabora con nosotros para hacer algunas actividades en nuestro tiempo libre os voy a hablar un poquito de las fases del programa ¿vale? existe una primera fase que es la acogida y una entrevista médica y social que se realiza en nuestra sede donde se realiza una historia clínica y una historia social y la segunda fase se traslada a la paciente desde nuestra sede a la comunidad terapéutica en sí que está en un entorno privilegiado apartado de estímulos que puedan distorsionar el tratamiento en un entorno tranquilo que facilita el encuentro con nosotras mismas existe una primera fase de adaptación y en esta primera fase de adaptación nos caracteriza y le damos especial importancia al establecimiento de vínculos con afecto comprensión y con empatía hacia la mujer la mujer pasa de estar en un ambiente sin hábitos en un ambiente muy deteriorado a un ambiente totalmente estructurado entonces el establecimiento del vínculo terapéutico desde estos tres valores la empatía el afecto y la comprensión junto con los límites porque son las grandes carencias y necesidades que tienen estas mujeres son fundamentales luego en este primer periodo de adaptación que suelen ser tres semanas un mes desde las distintas áreas de intervención lo que hacemos es una hipótesis diagnóstica que va a ser el esqueleto de la intervención y el tratamiento con la mujer se fijan unos objetivos educativos unos objetivos psicológicos objetivos sociales y objetivos médicos y la consecución de estos objetivos va a ser la brújula que nos guíe en donde nos encontramos dentro del proceso de la mujer va a guiar la consecución de estos objetivos y el porcentaje de consecución de estos objetivos para tomar la decisión de dar un alta una derivación a la paciente el vínculo que se establece es un vínculo fuerte en una comunidad terapéutica hay mucha convivencia con equipo equipo educativo convive en turno de 24 horas con ellos equipo psicológico las vemos diariamente por lo tanto hay que aprovechar ese vínculo terapéuticamente y una vez que la mujer se decide darle el alta no nos gusta cortar de un día para otro el vínculo que establecemos con ella por eso le realizamos un seguimiento el seguimiento que realizamos durante los tres meses posteriores a su alta terapéutica aunque recibimos llamadas de pacientes de hace muchísimos años contándonos cómo están y bueno pues disfrutando de esos restos de vínculo que aún quedan y que te alegran a veces los días ¿qué nos encontramos? ¿cuál es nuestra experiencia? pues mirad las mujeres derivadas de la red de drogas que en su mayoría también son víctimas de violencia de género relativizan la problemática de violencia de género ¿vale? y las mujeres que son derivadas desde la red de violencia de género son las mujeres que vienen por el programa NARA por el Instituto Andaluz de la Mujer relativizan su problemática de consumo de tóxicos ¿qué hacemos en la comunidad? llevar en paralelo estas dos problemáticas ¿vale? hay mujeres que tienden a culpabilizar la violencia de su consumo por haber sido víctimas de violencia de género ¿vale? y lo que hacemos es trabajar en paralelo estas dos problemáticas ¿vale? dándole la misma importancia a AMBRA ¿qué perfil nos encontramos en la usuaria? pues nos encontramos poca conciencia del problema como ya han dicho las compañeras nos encontramos muchísima inestabilidad emocional falta de motivación para el cambio escasa expectativa de autoeficacia baja autoestima asertividad deficiente escasa iniciativa dependencia emocional patología dual mucho sentimiento de culpa como ya ha dicho Manoli presencia de una mayor sintomatología y somatizaciones escaso apoyo familiar maternidad a veces no elegida o impuesta culpabilidad carencias afectivas y parejas consumidoras os voy a mencionar un poco la intervención desde las distintas áreas desde la intervención educativa que las llevan a cabo educadoras sociales en turno de 24 horas conviviendo con la paciente teniendo mucho periodo de observación desde que te levantas hasta que te acuestas estoy en continua observación lo que me da muchísima información sobre cuáles son tus carencias tus dificultades tus valores dónde te encuentras en tu proceso cómo estás consiguiendo tu objetivo desde la intervención educativa trabajamos con la asunción de responsabilidades la asunción de responsabilidades es empoderante darle a la mujer una responsabilidad nos brinda la oportunidad de trabajar múltiples objetivos la valía personal sentirme capacitada la comunicación con mis compañeras delegar tareas poner y ponerme límites decir no bueno son múltiples las posibilidades que nos brinda que nuestras mujeres sean responsables de un área dentro de la comunidad la recuperación por supuesto de hábitos de vida saludable la gestión del tiempo libre y del ocio que suelen ser mujeres que no han estado expuestas a aburrirse que no saben aburrirse que no tienen hobby o que lo han olvidado y no tienen un ocio saludable un aspecto fundamental la mejora de habilidades sociales y comunicativas resolución de conflictos de manera selectiva promover la resiliencia reestructuración de una escala de valores y todo esto se hace con una tutoría educativa vale cada paciente tiene una educadora asignada de referencia para ella aunque conviva obviamente con todo el equipo educativo pero tiene una educadora o un educador que lleva la consecución de sus objetivos dentro del área educativa y pasamos a la intervención psicológica que al igual que tiene una educadora también tiene por supuesto una psicóloga asignada se trabaja sobre todo la concienciación del problema la recuperación de déficit cognitivo atención funciones ejecutivas etcétera el recuperar déficit psicológico el reducir la impulsividad incrementar la autoestima tolerar la frustración la reestructuración cognitiva se trabaja la perspectiva de género esa igualdad y esa interiorización de los roles igualitarios y la obtención de una autonomía e independencia frente a una figura masculina la mejora de las relaciones familiares conflictivas es muy importante trabajar la red de apoyo segura y las relaciones de pareja junto con esta la regulación emocional dentro de la intervención médica que contamos también con con médico dentro de la comunidad terapéutica obviamente trabajamos la desintoxicación el tratamiento con agonistas como son la metaduna el disurfirán o antabú estabilización farmacológica la coordinación con salud mental en su mayoría de ocasiones analíticas de control la escucha activa y el trabajo educativo especialmente en somatizaciones y atención psicológica ginecológica y procede por supuesto una dieta saludable con nuestro médico y dentro de la intervención social adquiere gran importancia la coordinación con abogados y la coordinación con el programa Biogen en su gran parte del número de nuestras pacientes son usuarias del programa Biogen y hay que establecer una coordinación con la Guardia Civil de referencia para asegurar la protección y la seguridad de nuestra usuaria se elabora una historia social muy importante y nos coordinamos con otros recursos derivadores que puedan atender después del alta a nuestros pacientes es importante en este perfil que nos encontramos en comunidad hacerlas conscientes de que el cambio es posible solemos encontrarnos con mujeres que han sufrido fracasos en anteriores tratamientos que el tratamiento ambulatorio nos ha dado el resultado que ella esperaba y esto hace que las expectativas de autoeficacia sean muy bajas entonces aprovechamos este vínculo terapéutico que tenemos la suerte de establecer comida de forma tan fuerte con tanto contacto diario para hacerlas conscientes de que el cambio es posible a veces nos dicen confiáis mucho más vosotros los profesionales confiáis mucho más en mí que yo misma ¿cómo podéis confiar tanto en mí? transmitirle esa ilusión sin ser una utopía dentro de unos objetivos realistas es primordial para cambiar esa mirada que llega sin brillo y que hay que darle como sea unos incentivos y unas ganas de seguir de sentir que va a merecer la pena su trabajo diario y que lo va a disfrutar por ti misma a veces las motivaciones son muy de cara al exterior recuperar a mi hijo recuperar a mi familia no primero tú ya es posible por ti también trabajamos con un buen análisis funcional en el que sepamos cuál ha sido la función del consumo dentro de una vida dentro de su vida por lo tanto es importante hacer una revisión de vida que nos facilite el detectar situaciones en las que he utilizado la droga para esto y buscar alternativas por supuesto más saludables y adaptativas el horario que tenemos en la comunidad es un horario de alto rendimiento muy estructurado desde las seis y media hasta las once de la noche estructura durante todo el día marcado por responsabilidades marcado por intervenciones individuales por intervenciones grupales las intervenciones grupales os las voy a mencionar las más las más relevantes que son la terapia ocupacional desde la que trabajamos con estas responsabilidades que he mencionado antes la terapia de grupo el taller de dependencia emocional el grupo de salida el grupo de salida es un espacio muy importante puesto que en la comunidad terapéutica el objetivo es aprender herramientas y habilidades para extrapolarlas fuera por lo tanto dentro del tratamiento tengo que tener salidas programadas en las que tenga información sobre si estoy utilizando estas herramientas y me están dando resultados positivos por lo tanto en el grupo de salida lo que hacemos es hacer una programación de mi salida qué objetivos me voy a trabajar en ella cómo lo voy a cumplir y a la vuelta a la comunidad dentro de ese mismo grupo de salida reviso mi salida y veo cómo ha ido entonces a un espacio muy rico tanto para la mujer que lo está exponiendo como para las demás mujeres que se sienten identificadas con situaciones o que aprenden nuevas herramientas ellas pueden utilizar en sus próximas salidas taller de habilidades sociales taller de educación en valores taller de fisioterapia y dinámica de grupo taller de expresión creativa y empoderamiento la asamblea un espacio de autocrítica y confrontación taller de empleo y economía taller de iniciación y motivación hacia el tratamiento y otras actividades como por ejemplo son la escuela de adultos tiene diariamente una maestra todas las pacientes están matriculadas en la ESA lo que pues nos aporta alguna de las pacientes pues se aprovecha muy bien de este recurso para seguir avanzando después de su alta para conseguir algún título alguna formación informática yoga postura baile dentro de los talleres educativos recalcar la importancia del taller de perspectiva de género salud y sexualidad de competencia social y de gestión del tiempo libre y para terminar la comunidad terapéutica la componemos 15 personas 15 profesionales los que me enorgullece de decir como directora que nos apasiona nuestro trabajo que sentimos vocación por él y que nos sentimos afortunados de trabajar diariamente con una realidad tan dura pero a la vez tan bonita de aportar de sumar y con ello es muy importante la coordinación entre profesionales entre todas las áreas es una intervención muy integral con mucha información y en la que la coordinación dentro del equipo es la base para que todo salga lo mejor posible es sentirnos que estamos apoyados dentro de dentro de las distintas áreas de trabajo que somos una red dentro de la comunidad terapéutica y que si tu trabajo sale lo mejor posible el mío también también saldrá las expectativas del programa pues a veces nos preguntan hacia dónde vais qué éxito y éxito es una palabra muy relativa qué éxito que una mujer se mantenga teniente de por vida ojalá pero bueno nuestra expectativa es la consecución y el mantenimiento de la abstinencia por supuesto y obtener una estabilidad emocional que va a brindar calidad de vida a nuestros pacientes nuestra comunidad son las puertas hacia una nueva vida que abrimos con ilusión y con muchas ganas a toda la mujer que entra en ella y nada más espero haber podido transmitir un poquito de nuestro día a día y y que haya resultado interesante muchas gracias a todas y a todos muy interesante Lola y has sabido transmitir efectivamente esa vocación y los valores de los que hablabas de empatía afecto se nota por lo menos eres capaz de tu cara lo dice aparte de tu lenguaje tu cara lo dice y es verdad que las comunidades terapéuticas me imagino en régimen ambulatorio nosotros prácticamente no compartimos tiempo entre otras cosas también porque tenemos las agendas súper llenas pero las vemos muy poco la posibilidad de vivir con una persona las 24 horas del día 7 días a la semana eso da para mucho y si se hace con todos esos valores y esas actitudes vocacionales me imagino que el vínculo es mucho más fuerte y se podrá trabajar y conseguir mayores objetivos por supuesto que cuando ese vínculo no está enhorabuena bueno pues hemos terminado con las cuatro si acaso había alguna pregunta en el chat no sé si vosotros la veis o empiezo yo a mencionarlas directamente que las tengo por aquí anotar vale os hago las preguntas para cada una de vosotros empezamos si queréis con Pepa vale bueno Pepa Blanca planteaba la posibilidad de que nos hablara un poco de lo que es la comunidad terapéutica de patología dual me escuchas me escuchas Pepa o no no sé dónde sí ah vale es que tenía desactivado el sonido ah vale y estaba hablando yo como si tal cosa contigo misma vale pues eso que Blanca planteaba pues si no podías hablar un poquito de lo que es la comunidad terapéutica específica de patología dual sí verás este es un proyecto que que ha cambiado hasta de nombre ya no ya no es comunidad terapéutica de patología dual es una unidad de tratamiento de de graves adicciones con un trastorno mental grave como experiencia piloto vale disculpa estáis sintiendo unas campanas sí son las mías apago el micro vale vale no no te preocupes entonces es una experiencia piloto que va a constar de una vivienda dentro de un dentro de la ciudad sería un recurso urbano de aproximadamente entre nueve y diez camas donde es un proyecto conjunto entre adicciones faizén y salud mental ahora mismo lo que se está trabajando son en los protocolos tanto de qué pacientes o qué personas usuarias se van a derivar al recurso tanto como con los protocolos de actuación el recurso va a estar bastante sanitarizado es decir va a haber un componente fuerte tanto a nivel de psiquiatra enfermeros en salud mental o enfermera médica en droga psicóloga sanitaria también es decir que va a estar parece que bien dotado mucho más no puedo contar porque en realidad ya te digo que estamos en proceso de ver los protocolos de actuación y de ajustar el perfil voy a decir una cosa que negaré haber dicho yo creo que está creando más expectativas de las que en realidad verá está creando más expectativas porque creemos que una comunidad de patología dual va a resolver todo y todo no lo va a resolver porque además hemos de tener en cuenta que una unidad de este tipo o cualquier unidad que nos inventemos tiene que contar con una parte de voluntariedad de querer hacer el tratamiento y de conciencia de enfermedad esa doble entonces ese trastorno mental no puede ser tan grave como para que se pierda esa voluntariedad o esa capacidad de decidir y el trastorno adictivo pues bueno tiene que ser dificultoso en su manejo esto es fundamentalmente el eje no sé si ha aclarado algo si hay alguna pregunta más si tienen más preguntas también te pregunta José Miguel pregunta que por qué cree que las mujeres en comunidad presentan mayores porcentajes de altas disciplinarias que los hombres a mí esa es una cosa a mí empíricamente es decir cuando yo he estado trabajando yo decía las mujeres son a las que menos se expulsa sin embargo cuando tú ves los datos te choca y tú dices ¿y esto por qué es? yo tengo varias teorías al respecto la fundamental es que las expulsiones en los hombres se producen normalmente por violencia y esa violencia o introducir sustancias en el recurso ¿vale? la violencia en los hombres es algo que hemos normalizado muchísimo en mi opinión en mi opinión se ve mucho peor una agresión de un hombre hacia un hombre que de una mujer hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre no sé si me estoy explicando entonces como bueno no ha pasado nada sin embargo en las mujeres cuando hay un un una un intento de agresión de una mujer contra algún profesional o contra otra paciente lo toleramos menos esa es mi opinión toleramos determinados o sea toleramos menos determinados comportamientos porque están más ajustados a comportamientos masculinos entonces nos cuesta trabajo reconocerlo en una mujer y los toleramos menos también también vinculados con la dependencia emocional que tienen normalmente estas mujeres con problemas de adicciones en muchos casos son utilizadas para que introduzcan para que hagan para que me explico esa esa hay hay múltiples factores muchísimos más factores más pero yo creo que eso eso habría que analizarlo habría que analizarlo porque yo creo que que todavía nos queda mucho tiempo que recorrer mucho y ponernos las gafas malvas las gafas moradas e intentar ver que lo que vemos bien los consumos reiterativos los toleramos mejor en los hombres que en la mundo vale me parece que Cristela quería intervenir ¿verdad que sí? y no es que simplemente ama decirte que siento mucho tener que marcharme pero es que no me puedo quedar mucho más entonces bueno no sé si despedirme si meterme por medio porque me hagan la pregunta rápido porque me sabe muy mal pero esperaba que termináramos a las siete y media y me había organizado un poquillo para eso ay no te escucho vale que si no le importa a Pepa le hago la pregunta vale venga pues también José Miguel Martínez que a propósito de lo que está diciendo también es verdad que las investigaciones creo yo que hay muchas más investigaciones con respecto al hombre adiciones en hombre que en mujeres y deberíamos de fomentar eso también y potenciarlo y José Miguel Martínez es un gran investigador así que ya tiene otro campo por ahí vale pues José Miguel pregunta que teniendo en cuenta el bajo número de mujeres que en Agrager piden ayuda vale no queda muy descompensada la composición del grupo de autoayudas si son mixtos y también pregunta cómo puede afectar esto a la intervención desde la perspectiva de género en esos grupos vale efectivamente ahora mismo el porcentaje de mujeres es mucho menor que el de los hombres pero como os decía ahora mismo el resultado de nuestra experiencia es que ellas sí se sienten cómodas y muestran desadherencia al tratamiento nosotros intentamos compensarlo con como os decía con la formación de los moderadores de los grupos en perspectiva de género utilización de lenguaje inclusivo en todas las intervenciones por parte de los técnicos el trabajador social y las mías el trabajar en esos factores de riesgo y el darles ese espacio ahora mismo a nivel individual para que puedan trabajar también un poco en un espacio más más privado en aquellos acontecimientos que que les puedan algunas de ellas como digo ahora mismo no lo estamos no lo estamos visibilizando así pero algunos de esos sucesos pues más más traumáticos otros temas relacionados con la crianza con la maternidad que a lo mejor puedan ser más fáciles para ellas tratar en un ambiente un poquito más más privado que se puedan sentir un poco más identificadas y con muchos talleres ahora mismo vamos a empezar uno sobre afectividad y sexualidad y pareja donde tratar temas de dependencias emocionales talleres de autoestima de regulación emocional de gestión de tiempo de ocio entonces bueno intentamos complementar ahora mismo dentro de esa descompensación esas intervenciones y como decía esas el tratar de promover para para las mujeres que vamos teniendo esas pequeñas reuniones a complemento de los grupos de autoayuda donde darles también ese espacio para que ellas puedan compartir y hablar de aquellos factores que también son diferenciales y que a lo mejor no tratan en los grupos mixtos pero como digo hasta ahora se están abordando todos esos temas en igualdad también con compañeros es decir no suele haber reticencia a la hora de abordar ciertos temas con hombres hasta ahora pero bueno esa es un poco nuestra perspectiva de trabajo actual y también las nuevas propuestas de ver esas necesidades que se nos vayan dando vale muchas gracias pues solamente había esa pregunta para ti si tienes que irte para seguir atendiendo precisamente pues muchísimas gracias de verdad muchas gracias a vosotros a la diputación a ti a todos por estar y por escuchar y que bueno que yo he aprendido mucho y que espero que sigamos teniendo estos espacios para seguir aprendiendo y nada más te lo siento mucho por irme tan temprano muchas gracias muchas gracias totalmente entendible gracias Cristela hasta luego bueno pues a ver para estábamos con Pepa verdad que te preguntaba lo de la alta disciplinaria y es verdad que había hacía José Miguel también una segunda que pregunta que si creías que tiene algo que ver esas altas disciplinarias con la incidencia de patología dual también en las mujeres es que yo creo como he dicho hay múltiples factores evidentemente hay una hay un trastorno o sí un trastorno psiquiátrico con mayor frecuencia en mujeres que en hombres ya se lo ya lo hemos dicho pero yo sigo pensando o sigo dándole vuelta porque hay otro tema que tampoco hemos entrado que es el tema de la sexualidad y las relaciones sexuales dentro de comunidad que bueno que que a nadie se le expulsa porque mantenga relaciones sexuales pero si es verdad que las mujeres con problemas de adicciones en muchos casos han conseguido o bien sustancias o bien determinadas cosas a cambio de prostituirse y prostituirse no significa irse a una carretera a que le den dinero hablo de utilizar su cuerpo efectivamente eso dentro de una comunidad sí crea conflicto gordo yo creo que que es más ese tipo de más más el concepto de género el el trasfondo cultural de nuestras propias vivencias hablo ahora más de los profesionales que incluso de los el que conlleva que seamos un poquitín más exigentes algunas veces con las mujeres que con los hombres igual que por ejemplo con los menores tanto chicos como chicas los 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 profesionales flexibilizan hasta el cielo y más allá no sé si me estoy explicando por qué precisamente por esa dificultad que hay para poder agarrar al menor y que se vincule con ya con vínculo terapéutico condiciones pero es una opinión muy personal sí sí pero fíjate es importante que hablando de 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 esto que sacarlo por lo menos y hablarlo yo pienso que que esto yo estoy contigo también es verdad yo misma me he sorprendido muchas veces aplicando otros baremos según lo que tenga enfrente lo bueno es darse cuenta y ser consciente para cambiarlo yo misma yo misma muchas veces cuando hay un retraso en un ingreso yo me tengo que parar yo nunca tomo las decisiones inmediatamente y me digo para espérate y intento ser lo más aséptica posible pero hay veces que no sale no sale es que es que los siglos de cultura nos han cambiado genéticamente sí no lo vamos a arreglar en dos décadas no no pero bueno ser consciente bueno también pregunta otra pregunta para ti respecto a pacientes ingresados en recursos existe un perfil psicopatológico diferenciado de las mujeres respecto a los hombres en realidad te voy a decir una cosa hay pequeños estudios hay pequeños lo que lo que sí te puedo decir es que el trastorno límite de personalidad se lleva la palma en personas con problemas de audiciones pero eso lo sabemos todo el mundo pero estudio diferenciando no no pero ahí hay datos que se podrían sacar del Pazda que está todo lo que se escribe en el Pazda está registrado pero yo no he hasta ahí no los tiene vale vale pues para Pepa ya hemos terminado las preguntas Cristela tenía una para Lola hay alguien que quiera preguntar directamente alguna de las tres ponentes que nos quedan o veo por aquí que Luis Luis Fría ha hecho un comentario de que si quieres comentarlo tú directamente Luis si me está oyendo venga pues dínolo antes de terminar disculpadme estoy en una consulta saliendo y nada me ha coincidido que verá yo que sé yo vamos a ver cómo lo explico que que soy muy por lo biologicista ¿sabes? o sea creo que muchas veces las personas no saben por qué acaban desarrollando este tipo de problemas de distancias que no han ocurrido anteriormente de su padre donde donde es muy importante para mí por supuesto el ejemplo determina mucho de cómo va a cristalizar ese tipo de vulnerabilidad o predisposición yo soy muy biológico ¿sabes? y entonces pues entiendo que es fundamental por qué entender por qué nos pasa lo que nos pasa una persona ante una consulta de adicciones un hombre o una mujer desarrolla un problema no solamente adictivo sino de cualquier patología casi crónica de las muy actuales donde está el estrés íntimamente y es total que que sigo nada que todo esto me crea mucha inquietud afortunadamente me siento una persona muy inquieta y la verdad es que no puedo hablar realmente de mi experiencia con muchas mujeres pero bueno cada vez aparecen más en consulta es verdad que hay una sinatura pendiente con 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 las adicciones y es que se puede hablar con naturalidad de ellas que hace el caso comentar que es algo natural normal que hay personas que vamos a desarrollar este tipo de problemas y que lo que hace falta es pues pedir ayuda y y y hablar de ella y vale gracias yo no estaba viendo digo que que no sé que que me parece que personal que ha salido se ha entregado se ve su pasión que por eso estamos en esta historia porque tenemos mucha violencia somos personas inquietas y estamos en este lado afortunadamente de la mesa y no en el otro nosotros sabemos lo que más entendamos porque están ellos en el otro lado de la mesa y y tenemos que seguir pues ayudándolo a que lo entienda y la sociedad en su conjunto es que yo creo que todo como el tema del género el género pues es muy importante porque todo pasa en lo social es muy determinante lo biológico y ya te digo no es que acabe un inquieto no tiene por qué acabar desarrollando un problema asistivo una enfermedad mental pero si se pregunta a lo social y no le entiende lo que le pasa y pensamos que somos todos igual encantaría que fuéramos todos igual todavía no parto perdonadme que estoy muy quieto no puedo eso de bueno muchas gracias muchas gracias Luis todas las aportaciones son importantes las explicaciones y las teorías claro bueno pues alguien más que quiera preguntar o no pues bueno muchísimas gracias una vez más a la diputación a las ponentes que que lo habéis hecho muy bien lo habéis aclarado todo habéis sido capaces de sintetizar en 15 minutillos muchas muchos muchos años y muchas experiencias y muchas cosas vale hasta luego Luis y y ya está pues por lo menos que nos haya quedado claro ya después enviaremos también los contenidos de las ponencias los powerpoints y y supongo que y esperemos que haya más espacios de estos que nos pongamos cara y que podamos ir intercambiando también y mejorando y aprendiendo constantemente están ahí los mandatos de género le están afectando y condicionando mucho a las mujeres con las que trabajamos y a los hombres también los mandatos de género nos llevan por delante a todos vale y está claro que todas las ponentes habéis coincidido también que es muy importante que que continuemos formándonos constantemente recordándonos constantemente por por que están ahí vale que que seamos conscientes y que bueno que al igual que ha dicho Lola ese vínculo aunque sea menor en tratamiento ambulatorio lo tenemos y que podemos hacer mucho en el acompañamiento para que ellas tomen conciencia también y empiecen a creer en sí misma entonces pues nada muchísimas gracias a todos y a todas por habernos acompañado y nos vemos en próximas ocasiones del tema vale yo quería decir soy Lola hola hola soy psicóloga psicóloga rehabilitada de Almería he visto muchos compañeros los comentarios que han puesto porque ha sido bastante interesante y sobre todo el vernos todos aquí la verdad que para mí también ha sido muy muy especial yo creo que tendríamos que provocar la posibilidad de repetir esto pero más continuadamente porque bueno pues pueden surgir ideas y cosas bastante interesantes para ayudar lo que bueno pues seguir avanzando desde la perspectiva de género porque es verdad que todos nos sorprendemos yo misma también me sorprendo como hemos dicho todos muchas veces con cosas que dicen madre mía lo que hace todo la herencia recibida y a veces uno piensa que es muy igualitario y de pronto te sorprende con pensamiento y si es madre mía no efectivamente eso puede afectar en el tratamiento yo digo que como han ido cambiando a lo largo del tiempo que llevamos sentándonos en drogadependencia yo ya llevo 31 años han ido cambiando perfiles han ido cambiando pautas muchas cosas yo creo que podría ser interesante formar aquí un espacio para que tengamos esta esta comunicación bueno pues yo digo a quien corresponda pues lo lo largo hay aquí unas cuantas entidades públicas y privadas a tomar nota directamente muchísimas gracias alguna cosa más alguna intervención no bueno pues nada no sé si nos quedamos blancas sigue por ahí también sí sí la verdad que me gustaría agradeceros a todos la participación y bueno y sobre todo también a las personas que habéis participado más activamente en la organización y en el desarrollo de este encuentro que además ha sido muy interesante y muy emocionante el poder vernos todos como muchas de las compañeras y compañeros en el chat y bueno y por nuestra parte y por mi parte lo que me compete pues organizaremos otros muy bien temáticas que además me gustaría que bueno que vosotros fuerais también apuntando y bueno y voluntarios también y voluntarias para llevarlo a cabo que eso siempre es necesario porque sin vuestra participación es imposible mi agradecimiento y bueno felicito a todos los que habéis estado aquí participando de una manera o de otra y espero veros pronto un abrazo a todas y a todos igualmente buenas tardes